Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de Criptonoticias. Veamos cómo está el mercado esta semana. Suscríbete al canal para mantenerte actualizado con las noticias destacadas sobre Bitcoin, blockchains y criptomonedas. Entre las noticias destacadas de la semana tenemos Departamento de Justicia de Estados Unidos publica marco de acción legal para Bitcoin. El documento titulado Criptomonedas, un marco de aplicación, está conformado por tres partes en las que se desglosan los tipos de amenazas emergentes, cómo enfrentarlas y cuáles son los desafíos para el país. El documento también puso el resaltador sobre cómo las criptomonedas pueden ayudar a individuos a evadir sanciones internacionales. El Departamento de Justicia considera que se trata de una nueva y preocupante oportunidad para socavar los mercados financieros tradicionales. Mercado DeFi de Ethereum en rojo con pérdidas de hasta 90% por token. La firma de análisis de blockchain, Sentiment, ha realizado un reporte sobre el inusual comportamiento de la industria DeFi, señalando que la capitalización de este mercado se ha reducido un 25,1% en menos de 24 horas. La caída a largo plazo ha sido aún mayor, donde la desvalorización total del mercado en la última semana para el miércoles 8 de octubre rondaba los 61,8%. En La Coruña ya puedes comprar bitcoin en una tienda física con euros en efectivo. Cuatro años después de que La Coruña se convirtiera en la primera ciudad gallega en contar con un cajero automático de bitcoin, ahora se apunta a un nuevo hito con la primera tienda física para la compra y venta de criptomonedas con euros en efectivo. El establecimiento abrió sus puertas hace unos días y cuenta con el respaldo de Bitbased, la empresa española especializada en criptomonedas que ha desplegado tiendas y cajeros en toda España. Precio de bitcoin supera los 11.000 dólares tras inversión de Square de Jack Dorsey. El precio de bitcoin volvió a romper la barrera de los 11.000 dólares. El repunte de más del 4% en 24 horas se da luego de que la empresa Square de Jack Dorsey, fundador de Twitter, invirtiera 50 millones de dólares en bitcoin. La inclusión de la empresa parece haber movilizado el sentimiento alcista y el entusiasmo de inversión, moviendo el precio en consecuencia. Por último, en este resumen de noticias. Todavía puedes minar Ethereum con GPU de 4 GB si usas estas actualizaciones. La baja memoria de algunas GPU ya no es un problema para la minería de Ethereum. Dos softwares utilizados para esta tarea han sido actualizados, con el fin de dar mayor vida útil a las tarjetas gráficas de 4 GB. Se trata del Phoenix Miner 5.0B y del Team Red Miner 0.7.4. Al tiempo que otros softwares de minería, como por ejemplo, Claymore Miner, se vuelven obsoletos, muchos usuarios se vuelcan a estas opciones, que le dan unos meses más de vida útil para la minería a las GPU de 4 GB. Para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo, te invitamos a visitar nuestra página web www.criptonoticias.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides darle manita arriba al video si te ha gustado y seguirnos para que no te pierdas las próximas entregas de este resumen semanal de Cripto Noticias. Muchas gracias.